y opinión, papacito lindo. De igual forma. Interesante punto de vista. De igual forma. Sí, papacito lindo, pero vienen muchos muchos días y me vas a conocer mejor. Yo sé, yo sé. Gracias, gracias. Eres fuerte. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Me costó mucho trabajo. Yo sé, yo sé por mucho. Por el acercamiento que hemos tenido. Mucho trabajo. Sí, yo lo sé. Mucho. Sí, yo sé. Es simplemente percepción y punto de vista. Claro, claro. Y respetable completamente. Respetable. Y te acuerdas que yo me acerqué, te dije, me hicieron dudar de cosas y que me platicaron de ti muchas cosas y todo lo contrario, güey. Eres un tipazo. No, igual, no, igual. No, yo sé, papacito lindo. No, no, sí. Y me vas a conocer. Y vas a ver que voy a dar mucho, 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 mucho más de lo que tú esperas. Sí, me imagino. Puede ser pipí. Mira, Shanique no lloró. Y dijo que iba a llorar si se paraban atrás de ella. Muy bien, Shanique. Al contrario, ¿no te vuelven más fuerte? Ay, a mí me volvió más fuerte. Qué bueno. Digo, ojalá no salga, ¿no? Yo... Si salgo, pues ya. ¿Ves cómo te equivocaste con Sabine? ¿Con Sabine? ¿A qué hora se habló yo más de ella? ¿A qué hora qué? Hablé yo más de ella. Pues no sé, yo no estuve. Al contrario. Yo hice la meditación de sanación. Me eché su enfermedad íntima. Ay, Shanique. Pues sí. Yo el canime. Y de gala, pues yo ya sabía. ¿Quién más lo dijo? Al potro, pero el potro me lo dijo el mozo. Un pinche tequilota, ¿no? No, mames. Del que empega doble. Shanique. Pues estuvo cardiaquísimo. No, porque sin trase. ¿Qué? No, qué pendejada. No, tranquila. Tranquila, Gomi. Nomás se va a ir uno. Pues sí. Pues sí, pero se va a ir. Un poco, Mayito. Un poco, Mayito. Preciosa. Te quiero. Yo te quiero más, mi vida linda. Mucho más. Mucho, mucho. Ay, sí está medio rudo eso, ¿no? Hasta se me hizo un pasión en el estómago horrible. Welcome. Welcome to the jungle. Ah, the play. Welcome to the game. Inicia el juego, señores. Totalmente, Mayito. Inicia el juego, chéreo. Ya bailó. Me encantó. Ya bailó, Berta. Me encantó. Ya bailó con Berta, la hija del Betis. Me encantó. Inicia el juego, señores. Inicia. Alguien es muy mala. Gracias, muchas gracias. Su madre. O das contenido, o das contenido, hija de tu chingada. ¿Qué dices? Nada. Que des contenido y así. Ay, pues por eso lo dije. Deje de... Ay, es que no, yo no oigo nada. Yo no oigo nada. Lo he hecho, ya está. Ya, Karine. Karine, tranquila. Ya, tranquila. No pasa nada, güey. Neta. Te lo juro que no pasa nada. Mis sentimientos sí son buenos. Así, así. Yo no sé. Ay, perdí el anillo. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo cualquier cosa, el día que vaya a salir afuera, te veo. Y de verdad no hay problema. Te lo juro. O aquí. Estás bien fuerte. O aquí, no, por eso. Pero el día que salga, afuera también te voy a ver. Me caes increíble. No tengo nada en contra tuyo. Pero yo te quiero. Yo lo sé, yo lo sé. Es que es fuerte, ¿entiendes? También es fuerte, güey. Obvio. Es duro. ¿Qué le dijiste que por qué? No dijiste lo de ella, ¿no? De que le quiero a todo el mundo. Sabine dijo, tú y eres a todo el mundo. Y la gala dijo que era muy tóxica. Como su familia. No tenemos a ningún aliado. Somos tú y yo contra mí. Hay que hacer esto. Tenemos que hacer esto. ¿Eh? Tenemos que hacer esto. ¿Qué? Alejarnos de las tóxicas, de la hipócrita de Sabine. La hipócrita de Sabine, cuando pasaste el salón. No, pero, Lucina, que soy tóxica, como es tu familia. Esa es que se me cuenta. Acuérdate que muchos también lo hacen por show. Ya. Porque yo me llevo increíble con mi familia. Yo nunca he peleado con mi hija ni con mi nieta. Oye, juré que iba a tener más gente atrás de mí. ¿Eh? Juré que iba a tener más personas atrás de mí. ¿Para qué veas? No. No. Gracias por ver el video.